Occidente 30 días, información veraz y objetiva. Juan Carlos, muchísimas gracias por la oportunidad de este espacio que me regala para reconocer que podríamos decir que fue excelente. Gracias a Dios, se contó con una excelente participación. La noche anterior tuvimos el lucernario. Es de resaltar que yo creo que no esperábamos que la convocatoria diera tanto resultado. Nos convocamos más o menos unas 800 mujeres de los diferentes entes. Magnífico el recibimiento que nos hicieron aquí los hombres encabezados por el Ejército Nacional. Muchas gracias. Y ya pues el día de hoy el balance es, aunque el cansancio ya apremia, pero estamos muy felices. El agradecimiento muy especial para mi equipo de trabajo, para las personas de Alcaldía Municipal, Casa de la Cultura, Mujeres Cafeteras. Bueno, para todos los que hicieron parte de este evento para poder hoy reconocer a esa mujer. Y estamos muy felices porque se congregaron las del área rural, que merecen también nuestro valioso reconocimiento. Así que es muy satisfactorio para nosotros haber podido brindar este pequeño detalle, pero con todo el amor para todas ellas. Bueno, yo creo que se está hablando de un proceso de paz donde se están haciendo unas negociaciones basadas en unos puntos de acuerdo allí en La Habana. Pero yo pienso que realmente no podemos hablar de paz si seguimos vulnerando los derechos de la mujer. Es necesario reconocer que las mujeres somos gestoras de paz, pero las primeras que debemos de creer en eso somos nosotras. ¿Cómo hacerlo? Allí en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra comunidad. La paz no tenemos que buscarla afuera. Queremos un municipio donde se respire paz, donde podamos estar por nuestras calles tranquilos, donde la mujer sea respetada, donde las niñas sean amadas y valoradas. ¡Gracias!